Nos vamos a poner bien relajados, bien inspirados y bien sentimentales Si tú temas, me dejarás un nudo en la garganta Que me ahogará, guerra caer ¿Dónde están los enamorados? Mujeres y hombres, guerra caer ¿Cómo dicen? Si tú te vas, me dejarás un nudo en la garganta Que me ahogará Si tú te vas, te llevas todas mis ilusiones y mi felicidad Si tú Ya bonito dice Un río crecerá Y un río saldrá de la garganta No se podrá secar Si tú te vas, el sol se cae Y sufrirán las estrellas Y sufrirán las estrellas Y sufrirán las estrellas Hasta allá atrás y aquí enfrente Como dice, venga Bien, dale ¿Cómo dice? Si tú te vas Eso dice Un río Claro Y salga de mi alma No se podrá sacar Si tú te vas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Y gracias a esos éxitos Vamos a echar la que sigue, muchachos Como dice, venga Bien, dale ¿Vas a llorar? Échame mi tierra, colí Venga Sí, sí Como dice, todos juntos Yo temí Yo te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí Y lloré lágrimas de soledad Aún así siempre te quise amar De noche en día Pero hoy Has regresado Y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor Pa' lograr ¿Cómo dice? Y que te perdone Yo soy amarillo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cuando me veas ¿Por qué traigo jugó Tu lugar Que dejaste vacío Soy feliz Aunque no creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón En Dios No durarás No durarás Y ahora nos vamos Con otro gran éxito En cambio En cambio En cambio Tú venga dice ¡Venga! ¡Venga! Vierna Cali Échale mi tierra Cali ¡Venga! ¡Venga! Dale más besitos Llorar muchas veces Solo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En cambio Solo tú Solo tú Te sometido en mi religión Ancho un mar de mi corazón Toda la noche es para mí Perdón Te amo Mi cielo Te quiero ¡Arriba las mujeres! Hermosas, divinas Por gusto Por gusto El calo ¡Aquí está! ¡Aquí está!